El tráfico de drogas, tráfico de armas, trata, es uno de los delitos en donde el crimen organizado más se nutre y nuestro país no está exento de esa situación. En consecuencia, hemos estado realizando una serie de actividades muy importantes para poder dictar las medidas ejemplares, golpear especialmente las finanzas de quienes se benefician de estos flagelos. Hoy tenemos una jornada de actividades muy importante con expertos internacionales que vienen a hablar cómo la trata de dinero, la trata de personas como precedente del blanqueo de capitales debe ser enfocada. Nos van a hacer presentaciones tanto de Crime Stoppers como de OEA, especialistas de las buenas prácticas que se tienen en otros países. Entonces, afortunadamente en Guatemala, desde COPRECLAFT, que es la Comisión contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, también estamos haciendo los esfuerzos necesarios para poder trazar o hacer las identificaciones de cómo las personas que se están beneficiando de estos delitos quieren blanquear dinero. En esa línea, trabajando, y así que muy complacido de la reunión de hoy, hoy venimos en este momento de una reunión de la autoridad migratoria, en donde estuvo el Sistema Nacional de Migración también, con la participación de todos los funcionarios, porque dentro de los problemas de trata de personas, las migraciones juegan un papel fundamental. Gracias.